La Universidad Politécnica de Valencia es una universidad líder en investigación orientada a la innovación. La única universidad española de carácter tecnológico que aparece en los principales rankings internacionales, con un claro compromiso con la sociedad y una apuesta por el emprendimiento, la internacionalización y la transferencia de conocimiento. La investigación de la Universidad Politécnica de Valencia se sustenta en 44 institutos y centros de investigación, algunos de ellos en alianza con otras organizaciones y en 41 departamentos. Estas unidades están distribuidas en sus campos de Valencia, Gandía y Alcoy. En total, 140.000 metros cuadrados de infraestructuras científicas que acogen a más de 4.500 personas en actividades de Imas de Masí. Nuestra investigación se desarrolla en áreas como las tecnologías de la información y comunicaciones, la arquitectura y la ingeniería civil, las tecnologías agronómicas, las tecnologías industriales, el arte y las ciencias sociales. Aplicamos nuestras tecnologías en multitud de sectores, industria, salud, agroalimentación, construcción, energía, medioambiente, telecomunicaciones, espacio, logística, finanzas, ocio y cultura. Colaboramos anualmente con más de 1.000 empresas e instituciones en proyectos locales, nacionales e internacionales, lo que nos proporciona una red mundial de contactos y relaciones en investigación e innovación. La Ciudad Politécnica de la Innovación, Parque Científico de la UPV, constituye un ecosistema de infraestructuras y servicios para la investigación, la transferencia de conocimiento y la innovación. Desde la Universidad Politécnica de Valencia colaboramos con las empresas realizando proyectos de investigación, consultoría, servicios especializados de laboratorio y formación. Aportamos soluciones innovadoras para las empresas mediante la transferencia de nuestros resultados de investigación y ofrecemos oportunidades de inversión en empresas spin-off que han surgido del talento investigador de la UPV. Aprovecha la fuerza de una universidad líder. Aprovecha la tecnología y el conocimiento de la Universidad Politécnica de Valencia.